La Shad esta semana habla fuertemente sobre el hombre y la mujer, en particular cómo llegan a ser una sola carne. Muchos de los impedimentos que vemos en la actualidad en nuestra sociedad actual resultan como causa de que el hombre no deja su pardes o mardes y no se mantiene totalmente conectado en un eslabón tóxico con los pardes y a la misma vez comienza a abrazar y a unirse, a pegarse a su esposa. A pegar. El orden bíblico es muy claro. Dice en Génesis, en el versículo 24, ¿Cuántos problemas ocurren en la vida de la nueva familia de esposo y esposa cuando en sí no han aprendido dejar a papi y a mami a un lado para dedicarse a su nueva familia, que es el marido y la mujer? Muchos de los problemas de Latinoamérica, que yo me he fijado, se enraiza en este mismo problema, que los pardes se meten en la vida del hijo o la hija y viceversa, ellos se meten en la vida de los pardes y no hay una distinción de una familia a la otra. Que hoy escuchamos lo que claramente dice el Eterno, que el hombre dejará su pardo a su madre y se unirá, se unificará, se apegará a su esposa. La esposa, viceversa, igual le dice las Escrituras que serán una sola carne. El papel de la esposa, si ves en versículos anteriores, tiene que ser de una ayuda idónea. No que el hombre habría de ayudar a la mujer, eso ya se sabe que el hombre haría eso, sino que la mujer ayudaría al hombre. Es decir, la mentalidad hoy en día que hay en Latinoamérica, que el hombre es el que ayuda a la mujer y la que sostiene a la mujer y que le apoya en todo, es totalmente contrario o a lo al revés de lo que dice la Escritura. La mujer fue creada para ser ayuda idónea de su esposo. No, no lo al revés. Es por eso que según las Escrituras, la mujer es la ayuda idónea, no a los familiares mami y papi, ni tampoco a los hijos más tarde, sino a su esposo. Y son en esa unidad donde se forma la unión perfecta. Por favor, escuchen claramente. Hay que tener nuestras prioridades correctas, porque si no hay desastre en las relaciones marimoniales. Recuérdense, sigamos el plan divino y seremos exitosos. No sigamos el plan divino y vamos a hacer un gran fracaso, aún en las relaciones personales de marido y mujer. Shalom, shalom. Esto viene de esta parasha, de esta semana, de Bereshit. Shalom, shalom.